¿Qué es el Corredor de Salta? Pero bueno, Salta tiene como destino todos los usuarios o la mayoría de los usuarios que utilizan el servicio con rumbo hacia los barrios, digamos. Es uno de los lugares de mayor ascenso de pasajeros con destino a los barrios. Por lo tanto hace falta intervenir en el área de manera que podamos tener como fin una mayor accesibilidad del sistema, mejorar las condiciones de peatonalización de la zona para que puedan tener mayor acceso a la unidad de transporte y que la gente pueda circular normalmente por las heredas, que es un tema pendiente y que hace falta una intervención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!